A ver cachetes, mande, póngase de pie ¿Quién dijo la frase célebre, el respeto al derecho a género es la paz? Eh, 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 pos, eh, eh, pos, eh, Cristóbal Colón ¿Cómo que Cristóbal Colón? No, no, que Cristóbal Colón no fue, eh, eh, ¿Quién dijo la frase célebre? No repitas la pregunta, respóndeme Eh, ¿cómo se llamaba este? Mira, siéntate, siéntate Pepito, de pie ¿Quién dijo la frase célebre, el respeto al derecho a género es la paz? Eh, el cuate este que iba a decir Mira, siéntate, siéntate Tú, Juancito, mire, profe, la frase célebre del respeto al derecho a género es la paz Lo dijo el benemérito de las Américas, nacido en Oaxaca en 1806 Fue huérfano, no se recibió de sacerdote y estudió leyes Fue presidente de la República Mexicana e hizo las leyes de reforma Para, 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 para Chamaco, qué bárbaro, te sabes toda la historia mexicana y no eres de acá Felicidades, puede salir al recreo ¿Y ustedes, pedazo de burros? ¿No les da vergüenza que un argentino venga a enseñarnos la historia mexicana? ¿Quién ganó a su madre de los argentinos? ¿Quién dijo eso? El general don José San Martín en 18... ¿Quién dijo eso?